A esta hora en Marandúa Noticias nos comunicamos con Marta, ella es una habitante en San José del Guaviare y está con nosotros porque nos va a denunciar el mal uso de los juegos que están en el parque inclusivo. Buenos días a Marandúa, Marta, y cuéntenos cuál es su denuncia. Sí, buenos días. Mira, lo que pasa es que yo estuve el domingo en el parque de la vía y pues estaba con un alejado, porque pues de hecho yo no tengo niños pequeños, un alejado me lo dejan de vez en cuando acá en la casa, entonces me pidió que lo llevara al parque. Y sí, había acabado de llover y no fui para el parque, había dos señoras en los columpios, los columpios de hecho son bien pequeños, y entonces el niño me dijo, Madrina, hazme el favor y me llevas a los columpios. Y yo fui para allá y había dos señoras ahí, una columpiando a la otra. Entonces le me acerqué y yo le dije que si me prestara el columpio para el niño, porque ellos no deberían de estar ahí porque eran, o sea, son adultos, que por eso era que el parque estaba en el estado que estaba, y lo único que me dijeron que, pues que no chimbiera y que hiciera lo mismo, y se enojaron y bueno, yo me retiré de ahí porque yo le dije, por eso es que los columpios, todos los juegos están en mal estado, no les dan al uso adecuado, además eso es para niños, y ahí especifican las edades, tampoco es para niños de todas las edades, porque hay muchos jóvenes subidas en estos juegos que no tienen, o sea, que son demasiado grandes para los juegos. Esa vez que usted fue al parque, ¿qué más notó del comportamiento de la gente? Pues de por sí, por lo menos hay juegos, hay un juego que parece como un platón, que está amarrado de cuatro lados, está dañado, donde están como unas mallas que se suben, eso ya se mueve, que haya hecho es casi un peligro subir un niño allá, y de por sí hay mucho adulto y mucho joven ya que no están, o sea, no están en la edad acta para estar en esos juegos, sino, o sea, uno les dice y ellos se molestan y lo que hacen es tratarlo mal. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional y a la Alcaldía de San José del Guaviare, para que pues hagan algo y eviten de que esas personas adultas hagan uso de estos juegos? Yo le diría a la comunidad o a la policía que sí deberían estar más pendientes de eso, de que hagan un buen uso de los juegos, que eso es para los niños, no para los adultos, porque si fuera para los adultos sería un parque de adultos, es para niños, y de ahí especifican y hay varias vallas donde dice que, o sea, las edades de los niños, incluso hay para los niños discapacitados, y uno pues lamentablemente ve gente adulta su vida meciendo en eso cuando no es, entonces si no hay nadie, no se ve un policía, no se ve alguien, aunque yo pienso que no deberías, o sea, que no deberíamos estar con un policía a pie para saber que tenemos que cuidar eso que es para nuestros niños, para la recreación de los niños, que tuvieran mucho cuidado, o sea, que cuidemos que eso es de todos, es para nuestros niños, para la infancia, no para los adultos.